Cae el sol en tu balcón Y el ritual se terminó La verdad es que no ha sido fácil La verdad es que no ha sido fácil Para los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a tu lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quiero acá Esperando por ti Y no sé que puedo más Yo no sé que estuvo mal Y la luz Me sigo en tu camino Me descubrí Entendré el infinito Entre los dos Y sigo aquí Esperando por ti Yo quiero ir a tu lugar En donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Pero por vos me quedo acá Pero por vos me quedo acá Sin aquí Y esperando por ti Y esperando por ti Yo quiero verte sonreír Yo quiero verte sonreír Y que no tengas que mentir No ves que estoy, estoy aquí Dejando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me quedo acá Y beside está Y beside Y perdutarte Yo quiero ir a cantar Y en donde pueda despertar Yo quiero verte sonreír No sé cómo os voy a hacer Estoy aquí fijando toda mi verdad No queda nadie en la ciudad Pero por vos me creo yo Cae el sol